A continuación, Fuerza Motriz Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Fuerza Motriz Con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz Entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos Con la conducción de Pablo Ordóñez Y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Fuerza Motriz Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz Un programa de entrega semanal Donde tocamos temas relativos a la movilidad, el medio ambiente Los problemas que tienen los ciudadanos Los problemas que tiene la ciudad Los problemas alrededor de esta circulación que a veces es un reto Es un reto diario para la ciudadanía Este es su programa Fuerza Motriz Es una coproducción entre AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Y Canal 29 UHF En esta ocasión nos acompaña un amigo cercano al sector automotor Es Walter Toapanta, él es director de la revista Acelerando Tiene también su programa Acelerando en la red En Radio La Red 102.1 FM Y bueno, vamos a conversar de los temas que nos apasionan Walter Que es los medios del sector automotor Automundo 2018 Y Walter Toapanta como un personaje especial del sector ¿Cómo empezó su pasión por el mundo automotor? Walter, bienvenido Pablo, muchísimas gracias por esta invitación Para mí realmente es un honor el poder compartir este set con usted Y ser entrevistado Encantado, por supuesto Realmente, y de acuerdo a su pregunta Pues bueno, esto viene desde hace 38 años Cuando comencé mi labor periodística Y sobre todo en las vueltas a la república Que me encantaban, que me encantan hasta ahora Las vueltas al Ecuador Las competencias autobolísticas en Yehuarcocha Entonces ahí estuvo ligado siempre con el tema de la velocidad Qué bien, y quién le impulsó, quién le motivó Siempre tenemos un referente O usted de manera espontánea Salió a las pistas como para seguir las carreras La vuelta a la república No, realmente como todo en la vida Siempre uno hay que ser bien grato Con las personas que siempre Nos han impulsado Y en esta carrera Larga que tengo de trayectoria Como periodista, Pablo Hay muchísimas personas Quienes pues han tenido Un papel preponderante Para poder ser motivado Y seguir en esto del autorismo Hay gente Por ejemplo, empecé yo En la provincia de Imogura, en Ibarra En un programa de radio Ahí es precisamente en donde uno Agarró toda la pasión por el autorismo Cercano a Yehuarcocha Ahí puedo decir Hay un señor que siempre me ayudó El dueño de la radio Cristóbal Bonifaz Luego tuve el honor de conocer A un periodista que es vigente Hasta ahora Y que está metido 100% en el autorismo Es Jorge Luis Imbaquingo Hay muchísimas otras personas En el diario El Comercio Como Edgar Álvarez El doctor Víctor Hugo Araujo Quien lamentablemente Ya no está con nosotros Es decir, sin números Si es que en este momento Sigo enumerando personas Creo que me voy a tener Me voy a olvidar Pero no deja de ser interesante Y fascinante esa trayectoria Si, realmente Muy importante El doctor Pablo Montenegro Salumbide también Es decir En mi vida ha habido Muchísima gente Que ha jugado Mucho para No solamente para La pasión por los autos Sino por la pasión Por el periodismo Que bien Y esa trayectoria Tiene un desenlace Muy interesante En este momento Y es La revista Acelerando Y el programa Acelerando en la red Cuéntenos ¿Cómo continúa Esa trayectoria? ¿Por qué usted Se orienta más Hacia los medios impresos Y luego incursión En la radio? Que es un medio tan interesante Sí Bueno En primer lugar Bueno Mi primera incursión Siempre fue en la radio Entonces Y luego Empecé Mi incursión Definitiva A los medios impresos Y Tiene una Tiene algunas connotaciones En este punto Por ejemplo Después de estar Transitando A Kenquito Ya Mientras estudiaba Periodismo En la facultad De comunicación De la Universidad Central He Peregrinado Por algunas radios Importantes Hasta que En el año De 1984 Don Alfonso Lazo Bermeo Un gran amigo Un gran maestro Pues me abrió Las puertas En la radio Quito Siendo director De la radio Quito Siendo director De últimas noticias Del diario El comercio En deportes En fin Me abrió las puertas Y La radio Eminentemente Era De Futbolística De puro fútbol Y muy pocos deportes De Digamos Otras disciplinas Tuerca Exactamente En Tuerca Casi No creo que había En esa época Cuando llegué Me abrió las puertas Y al año siguiente Y de estar trabajando Ahí Muy apasionadamente En el periodismo Le planteé Don Alfonso Lazo En esa época En ese año Creo que era 85 Ver la posibilidad De hacer una cobertura De la vuelta a la república De ese año Automobilística Y Con gran sorpresa Recibí todo el apoyo De Don Alfonso Logré Financiamiento Para poder Trasladarme Y hacer las coberturas Hice informes Periódicas Durante la vuelta Y ahí prácticamente Pues las cosas Comenzaron a Fluir Obviamente Como le comentaba Desde 1980 Pues mi pasión Por los Por el autoblismo Era tal que Hacía coberturas Con apoyo Sin apoyo Entonces Pero esta vez Ya fue oficial En la radio Quito Y entonces De ahí Nació Poco a poco El tema De ahí En 1988 Ya terminando Y ya Mis estudios universitarios Regresando Fui nombrado Como el mejor Reportero Periodista Del año En esa época Por APNA Eso fue A finales De 87 Y fui Publicado Mi noticia En algunos diarios Importantes Como el diario Hoy El diario El comercio Y se enteraron Mis colegas Del diario El comercio De la sección Deportes Sobre esta destinación Y me llamaron Y había la posibilidad De trabajar En medios Impresos Y fue En esa época Y es cuando usted Ingresa al diario El comercio Exactamente ¿Cuánto tiempo Estuvo en el diario El comercio? Casi alrededor De 13 años Hasta el 2002 Un buen periodo Sí Entonces ahí Cuando recién Ingresé al diario El comercio La señora Guadalupe Mantilla Una excelente Directora Pues Siempre me Exigió De que yo Tengo que graduarme O sea Yo ingresé Yo al trabajar Le encuncaba Que usted Sigue estudiando Exacto Era muy fácil Dejar los estudios En ese momento Fácilmente hubiera dejado Si yo Egresaba Y estaba Regreciendo el periodismo Pero no tenía el título Y era la presión La presión La presión Hasta en el 1991 92 Finalmente Logré hacer Como Como un proyecto De tesis Una revista Justamente Acelerando Que salió Ya en ese momento En ese momento Nació el nombre Exactamente En ese momento En 1991 Nació el nombre De la revista Acelerando Y se publicó De 16 páginas Formato Tipo carburando En esa época De papel Periódico Y circuló Con el día El comercio Primer número Financiado Y todo Ahí quedó Impregnado Acelerando Entonces Desde el momento Cuando Y no salió más Y seguía trabajando En la sección Deportes Haciendo coberturas De fútbol Atletismo Automovilismo Ciclismo En general Y en la parte De automovilismo Pues le dábamos Toda la importancia A las carreras Automovilísticas A los Al karting Al 4x4 Pero nada Todavía En el sector Automotor Entonces Continúa Todo esto Pero mientras tanto Trabajaba En el periódico Y yo tenía Todo el plan De que en algún momento Podía salir del periódico Y podía yo Seguir Impulsando Ya de otro formato Y todo La revista Acelerando Como está ahora Por supuesto Es donde usted Se lanza ya Con un emprendimiento Propio Exactamente Así es Entonces Se hizo Se hizo Digamos Se presentó El proyecto De tesis Para graduarme De periodista Profesional No No fue posible No porque Porque era Con otra compañera No se hizo Yo me gradué Unos dos o tres años Después Con otro tema Que era El mundo De la comunicación Satelital Ese fue El tema Que hicimos Y nos graduamos Pero quedó Prácticamente Imprimado En la revista Acelerando Que bien Una trayectoria Muy interesante Que comienza Don Walter Pues Desde las bases Desde la parte Medular Del periodismo No solo En el ámbito Automotriz Sino también En varios ámbitos Deportivos ¿Cuáles son los retos Del comunicador? Aquí quiero que Quizás su respuesta Sea una respuesta Muy auténtica Como ustedes Naturalmente En el sentido De los retos De ese periodista Deportivo ¿Cuáles son esos retos? ¿Es complicado Ser periodista Deportivo? Yo creo que Cualquier profesión Cuando uno Se tiene pasión Cuando se tiene Toda la convicción Y el compromiso Yo creo que No hay ninguna No es nada complicado Pero si Hay que tener Estar eminentemente Preparado Hay que tener Digamos Un título Digo yo Un título Universitario Académico Y obviamente La preparación Debe ser fundamental Para enfrentar Porque Imagínense Tengo una trayectoria De 38 años De periodista Empecé Escribiendo En el diario De comercio Una máquina De escribir Ahora escribimos En los teléfonos Celulares En los móviles O las laptops O las tabletas Entonces ha cambiado Pero totalmente Vertiginosamente Entonces los retos Son continuos Y uno realmente Tiene que estar Completamente adaptado A esos cambios Tecnológicos Porque de lo contrario Prácticamente Uno quedaría Medio rezagado En el tema Periodístico Y de comunicación El sacrificio Que eso Implica Usted habla De la pasión Eso es cierto Pero hay sacrificios Que hace la familia Constantemente Tienen ustedes Viajes Constantemente Los eventos Automovilísticos El reciente El reciente Evento De automundo Implica Ese sacrificio ¿Cómo logra Usted equilibrar Ese balance Familiar Entre su pasión Que es El periodismo Automovilístico Y la familia Bueno En cierta forma Precisamente Esta pasión Esto Esto lo que uno Se hace Es precisamente Porque uno Tiene detrás De uno Tiene a la familia Tiene a la familia A los hijos A la esposa En fin Entonces Prácticamente Eso es una fuerza motriz ¿Sí? Es una fuerza muy importante Pero yo no hablaría De sacrificio Porque Todo lo que uno Se hace Por ejemplo En esto De lo que estoy hablando No es sacrificio Porque es más bien Diría hasta diversión Hasta uno Le encanta Hacer las mañanas Cuando va a la oficina Cuando Entrevistamos A las personas Que debemos Entrevistar Y publicar En la revista O cuando Hacemos Una rueda De negocios En cuanto a Auspicios Publicitarios Entonces Todo eso Prácticamente Yo no diría Es ningún Sacrificio Ni nada Podría haber sido Al principio Sí No lo niego Porque obviamente Los inicios Son medios Complicados Pero prácticamente La familia Igual Supo acoplarse A estos Avatares A estos temas No diría Tampoco avatares A estos retos Y puedan salir Realmente también Han sabido apoyar Por algo Tengo también Dos hijos Que son periodistas Profesionales El uno Tiene su productora De televisión Walter Esteban Y también Trabaja con nosotros El otro Chico Es Periodista Político Y trabaja En una radio Pública Importante Ah Interesante Es decir La familia Va teniendo El referente De su padre Y va creciendo Y va Pues Va superando Ese parámetro Y tengo Tres hijas La primera Que vive Que reside en Dubái Es ingeniera de turismo Y trabaja Precisamente En el área de turismo En Dubái Tengo una hija Que es científica Es bióloga Y trabaja En la universidad De Minnesota En Estados Unidos Y otra hija Que es Especialista En recursos humanos Talento humano Y está en México Impresionante Una familia De las familias Grandes Que bien Walter Va a dejar Un legado En la familia Importante Que es para lo que Estamos acá Usted hablaba Del tema digital Usted hablaba De la evolución Del periodismo Y hablaba De que uno Que ha cambiado Muchísimo Este periodismo Y en el sector Automotor Mucho más Cuéntenos Respecto a estas Plataformas digitales Como ha evolucionado Como Yo Es interesante Le veo Permanentemente Usted Dando cobertura En vivo Haciendo Upstreams A través de Facebook En fin Le veo muy dinámico En ese ambiente Cuéntenos Cómo se moviliza Ahora Y cuáles son Las exigencias Para el periodista Bueno Prácticamente Para bien o para mal La tecnología Ha sido determinante Y recientemente Estuvimos En un foro De negocios Acá en Quito En donde También tuve La oportunidad De escuchar A José Román Que vino Por un par de días Nomás Desde 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 Japón Recordemos Él es vicepresidente Él es vicepresidente Global De Daphson Ecuatoriano Y pues Y vino acá A dar Una conferencia Precisamente De esto De los cambios Tecnológicos Que han sido Brutales En los últimos años Y que en los próximos Cinco Diez años Prácticamente Estaremos hablando De vehículos Autónomos Vehículos Eminentemente Eléctricos El 25% De todos Los autos Serán Eléctricos En todo el mundo Entonces Básicamente Está de la mano El tema Comunicación El tema Internet El teléfono Y eso Está Dedicado Para toda Actividad Entonces Y más aún Para el mundo De la comunicación El periodismo Entonces Y uno tiene que estar Precisamente A la vanguardia En las plataformas Digitales En las transmisiones En vivo En las grabaciones Es decir En los posteos En fin Porque eso Prácticamente Es como un parlante Como una imagen Como una información Inmediata A lo que normalmente Nosotros publicamos aquí En forma más detallada Más profunda Y con todos los detalles Reportajes Análisis De lo que significa La revista Acelerando Eso le ha dado Un impulso muy grande A lo que Es decir El documento Impreso El material Impreso Que es de primera calidad Por cierto Se complementa mucho A través de Redes sociales Y la misma cobertura Digital que usted le da Exactamente Es mucho más dinámico En todo caso Lo digital Es decir Usted publica la revista Sin embargo Genera noticias Y contenido Permanentemente Claro Porque la revista Por ejemplo Esta está circulando Desde hace 10 días Pero Pero la noticia Que en este momento Puede producir Un lanzamiento Alguna entrevista Algo Algo por el estilo Que no requiere De que en la revista Se espere la publicación Porque sería tarde Prácticamente Nosotros estamos Al instante En tiempo real Transmitiendo Eso ha sido realmente Y agradecemos mucho Por este tipo De plataformas Y si vienen Cosas más interesantes En el mundo tecnológico En el mundo de la comunicación Y esperemos estar A la altura También pues Preparándonos Excelente Cuéntenos Recientemente Tuvimos Automundo 2018 Cuéntenos Su punto de vista Su opinión Respecto de Cómo vio usted La presencia De marcas Cómo vio la asistencia De público Su opinión En la participación De los periodistas Para por primera vez En la historia Ser parte De la votación Para elegir Los mejores stands De las marcas Y en general Todos los comentarios Que usted pueda tener De este automundo 2018 Yo creo que fue Automundo 2018 Fue Realmente Una Un Reencuentro De De los eventos Los eventos exitosos Que ha tenido La EAD En años anteriores Como por ejemplo En el 2011 Cuando llegó Casi a los 140 mil Unidades vendidas Y luego de tener Niños Niños Familias Padres de familia Abuelos Tíos En general Asistiendo Con toda la familia A ver novedades No importa La incomodidad Por el tema De mucha gente Despacio Despacio Pero Queriendo ver Que hay Cuáles son las ofertas Entonces yo creo Que eso Prácticamente Es una gran motivación Un gran Gran reto Para el sector Automotor De que definitivamente Acá en el Ecuador Debe presentar Los mejores productos ¿Qué le pareció Esto de la intervención De los periodistas En la votación De los mejores stands? Bueno Yo realmente Una vez más Y públicamente Agradezco A los colegas Con quienes Pudimos participar Gracias a la Invitación De la EAD Pudimos participar En estas En esta primera Selección De El mejor stand En tres categorías De 300 De 100 a 300 metros Cuadrados La segunda categoría De 300 a 500 Y la tercera categoría De 500 en adelante Pues en la primera categoría Fue la marca Changán Una marca nueva Que está incursionando Acá en el Ecuador Se presentó Se presentó Un mejor stand La segunda Renault Precisamente con toda La filosofía De la marca francesa Que se presenta En todos los salones Internacionales Con el mismo esquema Y todo Pues deslumbró Y obviamente Chevrolet Estuvo muy presente Con su marca global Y su espacio Y su diseño minimalista En fin Entonces Hizo de que Definitivamente Pues el grupo De periodistas La que estuvo Quien le habla Como representante De la revista Acelerando Pudimos al final Pues designar No fue fácil Le cuento O sea Fue complicado Hubieron opiniones Opiniones diversas Diversas Hubo marcas Múltiples opiniones De todos Hubo marcas Importantísimas Por ejemplo La de Nissan Nissan presentó Un stand Maravilloso Con temas Con robots Con el tema De esto De enseñar A conducir A través De un pequeño vehículo Toyota Es decir Marcas La corporación Maresa Hubo Ni que decir De Kia Con su Con sus Impresionantes Vehículos Quito motos Con forro Entonces No fue No fue No fue fácil No fue fácil Y de pronto Puedo decir Que O sea Al final La votación La democracia Los puntos La suma de puntos De todo Incidió De que se haya Dado ese tipo De resultados Pero Eso es un comienzo Porque usted Sabe Muy bien Pablo Que En salones Internacionales Como en París Como en Estados Unidos En Frankfurt En cualquiera de los salones En uno de los cuales Usted ha estado Los periodistas Pues No solamente Anunciamos El mejor stand Sino también El mejor vehículo El mejor sedán El mejor 4x4 El mejor SUV En general Entonces Y al instante Ni bien está inaugurado Ya sabemos Cuál es el auto Premiado del año Excelente Y su apreciación General De Automundo ¿Cree usted Que Usted tiene mejor memoria Que yo? ¿Cree usted Que luego del 2011 Al cual usted Hacía referencia Debe ser esta La mejor feria Después de esta Caída Tan importante Que hubo Desde el 2011 Hasta el 2016? Sin duda Es la mejor feria Prácticamente Porque Recordemos Si bien es cierto En el año pasado Fue una feria Importante Pero todavía Se sentía La crisis Todavía se sentía Ese golpe De los años anteriores Que sufrió El sector automotor Pero esta vez Ya fue esplendoroso Fue realmente Con todas las luces Diríamos Y con toda la tecnología En cada una de las marcas Yo diría Que este Este es uno de los mejores Recuerdo que la revista Acelerando Debutó precisamente En el 2002 En uno de los Automundos De ese año En el 2002 Del 14 de noviembre Comparado Han pasado 16 años Prácticamente Todo ha cambiado Todo es Lo que pasa Y también Con toda la tendencia La presencia De las marcas asiáticas De las marcas chinas Impresionante Despliegue Impresionante La oferta Lo que sí También Lo que veo todavía Es que todavía Que en el Ecuador Recientemente Hubo el Salón de París En donde prácticamente Ya la tendencia Es eléctrica Híbrida Entonces acá en el Ecuador Si bien es cierto Hay marcas Que ya Se comercializan Y todo Pero todavía Le veo un poco Como que recién Están Caminando Poco a poco Medio temeroso Y todo Pero yo creo Que definitivamente Ya tiene que ser Ya de frente Sí Interesante Porque recientemente Hubo el Foro Automotor Donde hubieron Diversas opiniones Válidas Todas Porque hay que ser Respetuoso De esas opiniones Unos más a favor De los autos eléctricos Otros más conservadores En la mesa Y en el taller Que hubo Hubieron Muchas voces De pensar Que de pronto Esto va a demorar más Lo que sí queda claro Es que el Ecuador No puede estar lejos Del futuro Es decir Como hacen Las universidades Internacionales Están presentes En el desarrollo Tecnológico Para no dejar De estar presentes Porque el momento Que uno no está presente En ese desarrollo Pues se queda fuera Y el Ecuador No puede quedarse fuera De ninguna iniciativa No solo los eléctricos Sino la misma tecnología Y los avances En cuanto al diseño De vehículos Que cada vez Son mucho más eficientes Mucho más potentes Mucho más económicos En cuanto al consumo No solo de Autos eléctricos Sino en general Se nos queda corto El tiempo Walter Que gusto haberle tenido acá Sin duda Usted es un invitado De honor acá Precisamente Por esa trayectoria Y por esa carrera Que ha tenido En el mundo automotor Y vamos a hacer La invitación Próximamente Porque se nos quedaron Algunas preguntas Por fuera Y usted tiene mucho Que contar Es decir Usted tiene mucho Contenido Que todavía no Logramos extraer En esta entrevista Muchas gracias por estar acá Le agradezco mucho Por la invitación A Fuerza Motriz Realmente Muy contento Muy contento Y a las órdenes En nuestras páginas De acelerando En nuestras redes Plataformas digitales Y obviamente En la radio La red 102.1 FM Acelerando la red Con muchísimo gusto Muchas gracias Muchas gracias Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen En ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Fuerza Motriz Con temas de interés Del sector Automotor Estadísticas E industria Automotriz Entrevistas A empresarios Curiosidades Y consejos Con la conducción De Pablo Ordóñez Y con el respaldo De AEAD Asociación De Empresas Automotrices Del Ecuador Fuerza Motriz Fuerza Motriz